Bueno, que tu madre y yo os vamos a dejar hoy en la parcela, así que comportarse, no liarla. ¡Arranca! ¡Ostia! ¡Sácala! ¡Atención! 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 Aquí llegan las castañas, las familias más numerosas que es la madera de toda España. ¡Hipú! ¡Hipú! Nos gusta mucho la fiesta y nos gusta formar el taco, aunque todas tenemos carita de que ninguna no nos da un plato. Mi padre Manolo es funcionario, se lleva a un colegio tanesiano, mi madre es más caliente y un cerillo. Estos dos lados están metiéndose en manos, nos están buscando hermanos, nos dan entre los dos, una educación de espantana. Con la zapatilla de espantón, reparten clases todos los días de la semana. Yo soy Nuria la Mayor, soy la jefa de la tropa, como van a escote inglés, se lo matan todo en ropa. Yo soy Noni la Valdita y tengo estudios de derecha. Y le gustan la pirera, los pollo y los perrechos. Estas son las dos venelas. Yo soy Paz, yo soy Lorena. Y yo soy Rubia Platino. Aquí hay una del vecino. Yo soy Chusa, la más guapa. Su belleza nos adruma. Yo soy Marta. Sí, sí, la de Yuma, la de Yuma. Y estas cinco de aquí atrás, al mundo vinieron juntas y han destrozado a mamá. Pues salieron con la caja, con el bombo, la guitarra, dos aletas, una barca, una tienda de campaña, una mota caliunca, siete bicis de montaña y cocaña de un balón. Mati no parió en el matelón, aparió en el de calor. Y la cosita en casa, bastante chunga, no llega el sueldo pa' saquear a tanta boca. Así que el padre ha dicho que va a tener un hielo. Y nos vamos a quedar, menos que la calle en coca. ¡La azul! Mira esta bocanina que pa' que sepa pescado, nos hacemos la paela con el agua del acuario. Si va a hacer la comunión, como la crisi es tan dura, a esta pobre la vestimos con bolsita nevasita. Esta familia es así. ¡Ah! Y... ¡Ah! Y... ¡Ah! Y hemos olvidado la perra que te marca, te lo juro, y aunque vea yendo en silla, no veas lo que da por culo. Esta perra es la pa' que te lo voy a derogar. ¡Ataque, ataque, dale! ¡No saben ni morirte! ¡Se atan aquí la campaña! ¡Ah! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Los pideos tengo gussana de silla! ¡Puta gorda! Sé lo que has pasado Sé lo que has pasado en canto Tú quieres cuerpo sin dueño Pocas risas, mucho llanto Lágrimas descoloridas De un sexo que busca el sueño Esa barba, esos andares No son propios de mujer Pero tú lo disimulas Con hormonas ya prohibidas Y un pañuelo aquí en la no es Mierda de la infancia que tuviste Y todo lo que escondiste Renegando de tu ser Y de no lembra que tú fuiste Y no supiste defender Pasa los años Y sigue con lo de cambio Tienes hijo y compañera Pero sigue siendo extraño Te faltan muchos pedaños Pa' ser fémina y guerrera Pasa los años Y como un tonto hermitano Te vuelves más hurraño Que mandó Tus primaveras Ahora salen carnaval Y tratados por la calle De tu estado natural Batallé con quien batalle Divorciado sin amor Sin afecto, sin calor Con un perro solitario Así se paga el valor De los ángeles Y de tu armario De los ángeles Todos los días te veo Por la calle Por la calle pasear Desde tu casa Correro Pasan dos plazas pañas Luego copita en el bar Camina solo y cansado Esto es la jubilación El descanso necesario Respiró voluntario Del que mandaba En palazón Hola don Miguel Dime que sientes Cuando te para la gente Y me pregunta ¿Cómo estás? Mi gente Puede en el presente De no poder gobernar Fuiste el alcalde Para mí siempre el alcalde Mal hablado el consecuente Luchador y hombre corriente Cada dos de mil amores Hacer toda su vida Lentamente Como su alcalde Dios sencillo y compañero Amigo verdadero Y con Loda de albe Por todo eso y mucho más Con esta letra que escribo Quiero que sepa tendrá Para José siente vivo Gracias a todo el tesón El trabajo, el corazón Y el despeño que pusiste Gracias amigo Miguel Sin ti más La vuelta triste Sin ti Miguel Un número primo Es el 23 Y yo te canto primo Yo te canto lo que sé Mi hermana, mi hermana Mi hermana Mayor la cazadera Ha venido con un problema Y no se lo encuentre Talla Ve que tiene un dilema A la vez que está saliendo Con dos líos Y esto es una pesadilla Tú no tienes un problema Tú eres un poco guarrilla No tienes claro Cual se va a quedar Para boda Uno está cinta El otro tiene un par No joda Y aconsejamos Mis sámenas sordas Al final Elige Dijo a que la tenga Más gorda La cartera Aquí estamos Las castañas Para darte Las castañas Cuando nos vamos Venga Nos cogemos La castaña Yo quiero un sándicón Bajita Parecemos Monaguillo Vaya Nedo de Friquillo Parecen monaguillo Parecen los niños De la parroquia de San José Cantando en el coro Vamos a cantarle al fuente Vamos hermanos Fuente de San Cristóbal En lo alto del terrillo Están las marchivirinos ¡Qué bonito! ¡Otra mierda de trivillo! Por baños se ha casado La cabrona Y ha elegido El camarero Va a patar Todos indios Pero con el luchillero El chico al final Cantaña Para darte la cantaña Para darte la cantaña Cuando nos vamos de cantaña No cogemos Una cantaña Yo soy un licor Prende Tres con limón Parecemos Monaguillo ¡Otra mierda de trivillo! Si es que yo sabía Cómo cantar Que cantar A cuatro, cinco, once A cositas Vamos a recordar Cuando íbamos al parque A comernos el bocadillo Vamos hermana Parque de la región Donde roban a cuchillo Migas ricas del venero ¡Ole, qué bonito! Otra mierda de trivillo ¡Ay! 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 ¿Quién me ha venido a jugar con nosotras? ¿Quién me ha venido a jugar con nosotras? ¡La prima Nuria! ¡La prima Nuria, cabrón! ¡Ya! ¡Yo tengo la misma lasticidad que ella! ¡Ah! ¡Una revolera! ¡Yo lo bordo! ¡Tres vacas que yo lo bordo! ¡Voy! ¡No, no, no! ¡Guanchín! ¡Llévatela! ¡Llévatela, guanchín! ¡Llévatela! ¡No! ¡Premio no tendremos! ¡Pero medalla! ¡Gracias mamá y creo que a papá! ¡Que se hartaron de reta! ¡Ahora somos en casa una familia numerosa! ¡Pero sal! ¡Que papá! ¡Me gusta decir papá! ¡Porque puede hacer música voy a papá! ¡Guapá, papá, papá! ¡Me gusta decir mamá! ¡Porque puede hacer música voy a mamá! ¡Me gusta más papá! Mi madre es una madre que es como la tuya Habla en su mismo idioma y te echa la misma bulla Te viste, te soporta y te obliga a la condena Y hasta cuando te casas te viste lo que hay que hacer Recoge tu cuerpo, ponte derecha Y la tarea la tienes hecha Cómete todo y arrastra a los pies ¡Ay, cómo viene! ¡Tú te das cuenta ahora, qué! Y cuando le preguntas dónde está una cosa Ella te grita mucho y se pone muy nerviosa ¡Dame el este que hay en el ese! ¿Dónde? ¡En su sitio! Y cuando tú me dices que te duele la barriga Ella te responde ¡Pues alta para arriba! No te habrás bañado sin hacer la digestión Chorreando tú le dices ¡No! Mi madre es la cabrona de mi madre No veas tú qué buena es Tirando las zapatillas La tía la convierte en mugera Con que dobla las esquinas Y te da donde te pilla La tiran como si fuera una bala No es pertenecible a la vista humana Y siempre la neblan con la que se ha portado mal La que se ha portado mal de mi hermana ¡Ay! ¿No lo has visto? ¿Que no? Te lo voy a repetir a cámara lenta ¡Rebobina! Mi madre es la cabrona de mi madre No veas tú qué buena es Tirando las zapatillas ¡Ay! ¡Yo no he sido! ¡Yo no he sido! ¡Cuando lo sea! Ha dicho anoche mi padre Que esta moto ha castigada Que no se sale a la calle Y apagase o retirada Y no porque la chica Ha rompido dos arrones Los arrones jugaron Que compraron vacaciones En el salón no se juega No se juega con balones Respójame padre ¿Por qué? ¡Por qué que sale de los cojones! Vacaciones a las seis de la mañana Salimos pronto pa' no coger caravana Si es maleta la sobrilla de la lady Pa' que quepa hacemos como en el Tetris La maleta y el MTC Pa' que yo veo si no es Es la caja A mí no me cae Ya estamos todas a luna fuera Espera papá Que nada deja la perra de la gasolina Hoy para mí es un día especial Y voy a coger todo Pa' 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 Saco el carnet Para un taballave Y saldrá por la noche Pa' 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 Se pondrá a beber Y se irá con su novio cerca de la partida Y cuando llegues bajar Botará en el salón Y tirará la cortina ¿Qué pasará? Si papá se da cuenta De que la corrió el coche La que te va a dar Te va a postear Y te va a castigar Desde esta misma noche Ma' 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 Déjate de mamá Como te coja papá Te quita el whatsapp seguro En cuanto llega septiembre ¡Septiembre! El MTC se acaba la rebaja Preparamos el uniforme Para ir todas al coger Y nadie queda conforme La junta de la que entregan Siempre han sido las mayores Y la chica que se joda Con los daños anteriores El mío pa' mi 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 Y yo pato el freno La verdad que esta familia Ha salido muy fientera Cuando salimos juntos Todo acaba borrachera No tomamos mucha copa Dejando que todo fluya Nos pegamos un lota Y acabamos siempre puya Si te venda con nosotras Seguro que no es un lince Si te venden con nosotras Te arañamos de la quince Hasta que un día pasó Y metimos la pata Porque nos pusimos chulas Con los menos quince gatas Ya nos pegamos más Y menos en los carnavales Que me iba a decir Que eras novia de esquimales De esquimales De esquimales Jesúsito de mi vida Yo te pido por favor Que te lleves a Rajoy Y que suba el badajo Que te cortes los cojones Eso es lo que pasa Al recortar la educación Ya vienen los reyes del pago Ya vienen los reyes del pago Cabinito del portal Se para enfrente de casa Y dice ¡Ve! ¡Vamos o carnaval! Que no, que sí Nos antes hay una cosita Que está debajo de la sábana Buscarla, buscarla No, 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 no Como chicas, como chicas ¿Cómo creéis? Que las tías no se ven Se despiden con cariño Estas chicas tan preciosas ¿Quién ha dicho que la niña No saca hamburgas graciosas? Y me voy muy apelado Gracias por este ratito Porque él está aquí a tu lado Pa' mí es un placer infinito El adiós lo desestimo Quédate con el detalle Porque tú ya sabes, primo Que nos vemos en la calle En la calle Ese sitio tuyo y mío Donde siempre cantabas Donde las clases sociales Se convierten en igual Donde la locura Pura es la risa Natural Donde el amor Lo encontramos Abrazado en su puerta Donde los mayores Sacan su niño Más corellar Donde la ciudad Se viste de su Cono más bobiar Donde sube Donde los cobardes En el suyo Más sexual Donde se rompe la regla Porque todo es ideal Donde vea los beatos De lado De los carnal Porque cuando se hace daño Es un daño de tu piel Donde vea los pacientes Los pacientes de verdad Que salen por esta fiesta Con su no sé qué especial Que la calle va a llorar Con su que está familiar ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!